No se puede quitarlo de super exclusivo. Ok, vamos a darle un poquito para el frente. Esto es que tú notas ahí. Ahí lo que estoy notando es, ahora como tú dices, el señor eso. Estoy notando el señor lo que estoy viendo ahí ahora. Exactamente. Un señor y veo un señor. Vamos, vamos, dale para atrás, dale para atrás. Un simbel estoy viendo ahí y como que... Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás. Una sombra estoy viendo ahí, ¿no? Ok. Vamos a ponerlo de nuevo para el frente en cámara lenta. Mira a ver si tú puedes ver qué hay ahí. Estoy viendo como hay como... El señor que ya lo establecimos. Y estoy viendo como hay alguien que se está inclinando de la parte de atrás hacia adelante. Que está como tratando de... De los asientos de atrás viene como para adelante. Señoras y señores, yo les voy a explicar... Eso es lo que estoy viendo. Se ve como una sombra, obviamente. Miren esto, señoras y señores. Ah, mira, es una guagua Mercedes Benz. Mercedes Benz. Ah, esa es la de... Ahí vemos a... Ese es Amet Ali. Que se vea ahí clara. Páralo ahí. Amet Ali, ¿se está escondiendo esto en algún momento? Está... No, no, no. Él está ahí destrozado. Dale para atrás. Ponga la primera guagua. Destrozado, yo no. Ponga la primera guagua. Dale para atrás. Señores... Ahí. Páralo ahí. Dale para el frente slow motion. Señores, miren. Esto es sencillo. Ustedes van a ver que en la parte... En el asiento de atrás está la mamá de Ana Cacho, Doña Ivette. Y Ana Cacho, señores. Ana Cacho está ahí escondiéndose. Miren a la señora. La que está ahí. Como poniéndola para abajo que se esconda. Páralo ahí. Páralo ahí. Esa es la... Esa es... Usted dice que es Ana Cacho. Que se está ahí como... Mira, mira. Búscame la flechita, lo que te estoy diciendo. La flechita. Ahí. Señores, miren, miren, miren la... La cabellera de Ana Cacho. ¿Cuál es el propósito de esconderse? Si ella dijo que su nene se había caído de la... De la... De la cama. No hay ningún problema. Pero se estaba escondiendo. Miren, síguelo ahí slow motion. Miren, Doña Ivette en sus gafas. Dale un poquito para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás. Mírela ahí. Páralo ahí. Páralo ahí. Claramente. Ahora lo ve. Claramente, Doña Ivette. Ahora se ve claro. Escondiendo a su hija. ¿Para qué demonios? Es correcto. Ahí se está viendo claro. ¿Para qué demonios, señoras y señores? Dame el slow motion. Sí, ahí se ve claro. Y miren entonces... Ahí se está viendo la... Como usted dice. Usted dice la cabellera y el pelo ahí. Miren entonces, Ana Cacho. Ella la está empujando por la espalda. Miren la mano de ella. Sí. Ah, páralo ahí. Me di cuenta de algo. Sí. Mira. Miren el cinturón. Sí. Párate, dale para atrás. Espérate, espérate, que yo no había visto eso. Eso yo lo vi ahorita. Paraba ahí. Miren el cinturón. El cinturón de ella que se estiró. Miren el cinturón de seguridad cuando ella se estira para... Dale slow motion. Dame slow motion. Correcto. Está todo en largo. Fíjense que está todo en largo. Miren, 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 mirenla ahí. Ahí está. Se escondió ahí casi debajo del dash. Madre escondiendo a la hija. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, señores? Esto es inconcebible. Eso es un misterio que no... Esto es un inconcebible. Señores, el nene llevaba de muerto ya cuatro días, Héctor. Bueno, si fue el nueve y eso fue el trece más o menos. Eso fue el trece. Cuatro días, sí. Cuatro días aproximadamente. Qué desastre. Señoras y señores, y doña Ivette escondiendo a su hija y la hija escondiéndose. La hija es para acá y se ve el cinturón que tiró porque estaba tratando de meterse debajo del dash del carro. Ahora es que se ve claro ahí. ¿Por qué, señoras y señores? Eso lo desconocemos. No los imaginamos. Pero, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Mire, doña Ivette ahí, claramente, con sus gafas, la misma, vestida de blanco. Sí, sí, sí. Como si fuera Santera. Y entonces, ahí está Anacacho y miren la prueba. Miren dónde está el cinturón. Sí. Y sin embargo, ustedes vieron anteriormente a Metalí, que estaba ahí llorando frente a la cámara, traspasores y todo. O sea, en ese momento, Héctor, tú te vas a preocupar por la cámara y todo. Pero es lo que le dije a Jután. Imagínate, si acabas de enterrar a tu hijo. Uno está destruido, uno está devastado, uno está a punto que lo metan en un hospital a uno, como hemos dicho muchas veces aquí. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, yo tengo un mensaje para el señor Somoza. Señor Somoza, déjeme decirle, usted ahora mismo está pidiendo, está pidiendo 141 millones de dólares. Eso no me lo invento yo, eso salió en el periódico. Eso es lo que pide para la agencia, 141 millones de dólares para el Departamento de Justicia. Eso es correcto, 141.9 millones de presupuesto para Justicia. 17, casi 18 millones más que el cuatrenio pasado. Mire Somoza, déjeme decirle lo siguiente. Radiquen, radiquen o renuncien. Tan sencillo como eso. El pueblo no aguanta más. 142 millones, ¿para qué? ¿Para qué? Así que, metan manos y como siempre, como siempre les digo, esto se tiene que resolver. Tan sencillo como eso. Vengo rápido, no se vaya nadie. Tiene que hacerse justicia porque fue un abuso muy grande lo que le hicieron. No solo lo mataron, sino lo torturaron. André don Ángel clama, clama que descubran la verdad. Está llorando una...